18, les quedan 8 minutos, 8 minutos Blanco remando, Blanco en Ola, de 60, atentos, Azul en Ola Alejandro Jaime Ricardo Sotero La Máscara, campeón nacional Drovni por dos años consecutivos Bien, brother, se te la rompe Ya conseguimos la, de 60, la final de Open, por favor Blanco en Ola, 3, 3 de Z Rojo en Ola, amarillo en Ola Chulo está derreando el ala Chulo de venta de entiendas Ritri, mermeladas de Marco, que patrocinan el circuito por quinto año consecutivo Los deliciosos Chulo Sigue, Capay, Team Independent Vibos, 360, sigue, sigue amarillo en Ola, 360, la guerrera todavía Rojo en Ola, campeón nacional 2010, Jorge Hurtado, a ellos, 360, sigue en Ola, sigue en Ola, pégale, ARS, bien, 360, buena Campeón nacional 2010, Jorge Hurtado, sigue proyectado, no la deja, pégale, rolo, otro rolo, que buena Resoran El Santo Pez, aguas saborizadas, Slank, High Thai, Pai Es que es una nicla del campeonato mundial Inda Challenge Un aplauso, porque vamos a parar a todos muchachos Se ha ganado mil soles también Si, la verdad, la verdad, me tocó la ola, la estaba esperando esa ola porque ya todo el día la había visto, la había estudiado, ya que es mi playa, ¿no? La playa que es donde corro siempre, y esperé, esperé, esperé 14 minutos y no me tocaba, me conformé, me estaba conformando con el cuarto puesto porque no había cogido nada Hasta que me tocó y no la desperdicié esa ola y tuve que la oportunidad de que el juez me pongan 10 puntos, ¿no? Y la verdad, estoy orgulloso de mí mismo y de todo lo que confiaban en mí Creo que la buena vibra de la gente de Arica me mandó esa ola y por eso Dios lo sabe